El Instituto de Capacitación para el Trabajo cerró este 2012 con la entrega de 1.200 certificados a personas que participaron en los diversos talleres, impartidos tanto en las instalaciones del ICAT, así como en diversas comunidades. La finalidad de estos talleres es que quienes acuden aprendan un oficio y que con lo aprendido se autoempleen. La entrega de los certificados estuvo a cargo del director del ICAT en San Luis Potosí, Luis Ignacio Pérez Castro. De la misma forma nos acompaña el licenciado Luis Ignacio Pérez Castro, el exdirector general del ICAT en San Luis Potosí. El ICAT, trabajando, echándole ganas, atendiendo a la población de todas las edades, de todas las comunidades, de todas las colonias. Hoy certificamos a más de 1.200 gentes en diversos talleres. Ahorita vamos a tener la oportunidad de conocer a cada uno de nuestros instructores y los trabajos que realizan y decirte que el ICAT tiene la esperanza de ser parte integral y funcional de este ayuntamiento. Lo hemos hecho, lo hemos percibido, tenemos la inquietud de crecer, de crecer en el instituto y bueno, aquí quiero que lo veas, que ya el edificio era chico para tantas necesidades y tantas demandas. Entonces, tenemos mucha intención de ser parte muy fundamental y estar de la mano y decirte de una forma muy personal que estaremos siempre aliados al ayuntamiento. Con mi orden, muchas gracias.